Sí señores, estamos ya por acá con invitada en la mesa, pero antes que todo tengo que mandar un saludo a esta chame, a una señora que se llama Elida González. La señora Elida González es la mamá de nuestra siguiente invitada y ya está por aquí en la cocina de ají. Ustedes la vieran que pispireta, me encanta. Tenemos señores a Taika González ya con nosotros en la cocina de ají y vamos primero a conocerla a través de un video. Adelante. Hola amigos de ají, soy Taika González, soy la propietaria de mi emprendimiento Taika González y me dedico a accesorios, pisutería en general. Los accesorios de confección y diseño para mis clientas están basados en diferentes materiales. Tengo baño de oro, golfi, borlas, dijes, para todos los gustos de cada persona en especial. Este emprendimiento nace porque soy una persona que le gustan los accesorios grandes y chicos. Descubrí la habilidad que tenía para confeccionarlos y diseñarlos. A pesar de mi tiempo limitado, ya que trabajo de 8 a 4 de la tarde, saco todo el tiempo necesario para confeccionar y así las personas puedan lucir. Y me siento orgullosa de los diseños que lucen de Taika González. Para que las clientas obtengan mis productos confeccionados con amor, pueden inscribirme a mis redes sociales, arroba Taika González o Taika González en Facebook, a mi teléfono 6930 9127 y allí serán sumamente atendidas con especialidad y particularidad. Un consejo para las personas y mujeres que quieren emprender. A pesar del tiempo limitado que contamos nosotros las mujeres por los quehaceres que tenemos a diario, tenemos que sacar el tiempo para dedicarnos y emprender porque de verdad que es una motivación muy importante en nuestras vidas. Saber que las personas luzcan y usen lo que tú diseñas y lo que tú produces, entonces eso es muy importante para tu autoestima y no dejes que tu futuro o tu proyecto se quede atrás. Emprende porque de verdad que te vas a sentir muy feliz y vas a tener un éxito como creo que yo lo tengo en este momento. Oye, me encanta. Y el nombre Taika está como bien, bien, ajá, bien especial. También buenos días, querida. Bienvenida a la Cocina de Ají. Me cuentas que tienes un año en este emprendimiento. Cuando vi tus prendas, la verdad, jamás pensé que un año. Tienes un acabado súper profesional, o sea, has trabajado este año realmente bastante. Buenos días. Buenos días, chicos de Ají. Mucho gusto por la oportunidad de invitarme para demostrarle mi emprendimiento y decirles que de verdad que cuando uno quiere, se puede. Siempre pensaste, bueno, ella es profesional, trabaja, cumple su horario también, pero ¿cómo fue que decidiste tomar esa decisión y decir, sabes qué, yo siento pasión por esto, voy a convertirlo en mi negocio? ¿Cómo fue que surgió esa idea? Bueno, mi idea surge porque a mí siempre me han gustado los accesorios y un día descubrí, dije, sabes que tengo la habilidad para desarrollar lo que más me gusta y tomé un pequeño curso en una de estas tiendas y fui como a dos o tres clases solamente y entonces ahí empecé las técnicas principales y ya solita fui tomando yo misma por YouTube, por asesorías, fui haciendo las cosas y bueno, aquí tenemos el producto final. El resultado de trabajo, maravilloso. Algo que siempre le preguntamos a nuestras emprendedoras es ¿quiénes fueron tus primeras clientas? Bueno, de verdad, mis primeras clientas fueron, o sea, esto fue como de boca a boca. Cuando yo misma me vendía y lucía mis prendas, las personas me preguntaban oye, ¿y eso dónde lo compraste? Y es que no, yo misma los hago y cuando necesites, con mucho gusto, yo te lo puedo hacer. Y así sucesivamente se va corriendo la voz, así es como me inician, debo decir, esos negocios que empiezan pues esos pininos con las compañeras de trabajo, con las amigas, con las vecinas que siempre apoyan, mujeres apoyando mujeres, eso es maravilloso. Algo que me llama muchísimo la atención es que usted va a poder ver lo que tenemos en la mesa que ella trabaja con diferentes piedras y con diferentes colores. Si por ejemplo yo tengo este vestido que tiene estos colores, chocolates, colores tierra y yo te quiero pedir algo en específico, ¿se puede hacer también? Sí, claro, lo que tú necesites y cada persona que me conoce siempre me hace pedidos más o menos para bodas, para fiestas, para 15 años. Ahora en las fiestas de Navidad tuve que trabajar como hasta las 3 de la mañana porque te van a ver esos pedidos y de verdad que sí, sí me piden porque la gente me dice tengo esto, ¿qué me puedes hacer? ¿Qué opción? ¿Qué piedras tienes? ¿Qué accesorios me puedes poner? Porque de verdad que quiero ser exclusiva. Además de eso, mis piezas son únicas, exclusivas, no se repite nada. Eso es importante. Todo por decirle a estos aretes que estoy luciendo, son la última tendencia. En Panamá nadie los tiene todavía porque mis productos... Ya está la Erika, no está pelando el ojo. Pelando el ojo los aretes, ajá. Exacto. Para ella, para ella, para ella. Cuéntame, cuéntame estos en particular, ¿de dónde sale la inspiración? Mira, esta es una borla tejida, ¿verdad? Tú le colocas un capuchón y luego la base de arete en baño de oro. Todo esto es baño de oro. Sí, exacto. Ajá, entonces igual que todos los productos son baño de oro, o sea, no son productos que se te van a dañar fácilmente. Claro, hay que tener cuidado con las prendas porque todo hay que tener cuidado, ¿no? Exactamente. Igual, cuéntame también un poquito acerca de este emprendimiento, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Siempre ha sido muy fácil para ti? ¿Has tenido estos momentos complicados como emprendedora? Bueno, fíjate que no ha sido fácil, pero tampoco difícil, ¿verdad? Emprender es algo que tú te propones que tienes perseverancia y lo logras hacer. Claro. Entonces, de verdad que el tiempo... Yo soy una funcionaria pública de 24 años en un ministerio, trabajo de 8 a 4 y después llego a mi casa, hago mis quehaceres porque me gusta hacer todo en mi casa y después ya como a las 7, 8 o a las 9 me dedico a trabajar. Zayka, pero tú eres bien lujosa, baño de oro y todo. Y de verdad que como me gusta, es como que yo misma voy creando, o sea, no voy dibujando nada, voy creando en mi mente, oye, me gusta esto, voy a hacer esto, esto es lo último, voy buscando lo último que está en moda. Por ejemplo, ahora veo que tienes una blusa blanca azul y ella contrastó con unos aretes amarillos y una pulsera preciosa que tienes con un dije de corazón, por favor, modélamelo a la cámara. Y también tienes un anillo de corazón, anillos también haces. Sí, claro, este por decirte, esta es una pulsera de cristales tejida en macramé y luego le coloco un corazón. Erika, nota lo tuyo, mira, ve. Un día el corazón es Murano y el anillo se hace Murano también. ¿Qué es Murano? ¿Es un material, una piedra? Sí, una piedra, una piedra. Yo uso, por decirte, este juego, ¿verdad? Vamos a verlo, me lo pasas para poder que la cámara lo... Vamos a verlo. Este juego, las piedras se llaman Bips, ¿verdad? En un cordón de cuero tejido y luego le colocamos cristales, dijes en baños de oro y el corazón de Murano. A juego con su collar. Oh, qué belleza. Aquí está todo junto. Ah, o sea, ¿qué haces juegos? Por ejemplo, si hay que no pedir un collar con pulsera. Todo lo que sea, confeccione a juego, aretes, solo lo que la cliente pide. Lo que la cliente pide. Por ejemplo, si te pide un collar, hago un collar. Y si te piden piedras en específico, también se podría hacer. También las tengo, sí, claro. Qué maravilla, la verdad. Formas y dijes. Oye, me encanta. Estos señores pueden ser una excelente opción para personalizar un regalo. O sea, a la persona le gustan las alas, los corazones, los diamantes, lo que sea. Usted acerque, Zetaika González, está para crear estos diseños espectaculares de accesorios para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bonito. Y saludos a tu madre nuevamente, señores. Sí, mamá que la acompaña a todos lados, qué belleza. Me encanta, ya está divina. Pispire está por allí.